Yo creo en tu resurrección Todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto Que hasta moriste por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto Para entregar Yo creo que tú, Señor Vivirás en mí Yo creo que tú, Señor Vencerás en mí Yo creo que tú, Señor Morarás en mí Para siempre, para siempre, Señor Yo creo en tu resurrección Porque ni el dolor Ni mi propio error Ninguna angustia podrá separarme De tu amor Yo creo en tu resurrección Porque todo lo puedo con tu amor Yo creo en tu anuncia A-Uncia No 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 ¡Gracias!